Yo he apoderado formalmente al doctor Carlos Barcácer, Ingrid Hidalgo y el doctor Peralta para formular creyamiento en esta mañana con constitución de estos civiles contra un señor que me dicen que se llama, o Dalís Pérez, que me dicen que es ex pelotero de las grandes ligas y que me dicen que anda usualmente mal a Junta. Porque el viernes pasado, por razones que yo desconozco, él me hizo una amenaza directa diciendo que no me meta con los materos, no sé quiénes son los materos, porque ellos son peligrosos. El que tengo entendido qué peligroso es que ellos. Y evidentemente, como yo no peleo con los puños, sino con las ideas, he apoderado a tres de los mejores judíos del país para que ellos les representen ante la Fiscalía del Distrito Nacional que acabamos de presentar un creyamiento contra este señor que me dicen que se llama, o Dalís Pérez, de un discurso bastante agresivo, seguro que puede ver, aportamos todas las evidencias y la Fiscalía tiene el tema en las manos, pero quien va a tratar de aspectos fundamentales. O Dalís Pérez es pelotero, es pelotero de las grandes ligas. Es pelotero de las grandes ligas y hemos procedido a erradicarle una querella bajo amenaza de muerte, en condiciones. Hay amenaza de muerte sin condiciones, es más leve, atenuada, y hay amenaza de muerte con condiciones. Esto fue una amenaza de muerte oralizada, que quedó documentada y registrada en un video que fue depositado a la Procuraduría Fiscal. Nosotros esperamos de la Fiscalía, urgencia, con este tipo de advertencia, de este sujeto que viene a amedrentar el ejercicio justamente de un abogado que es parte contraria en un expediente de incesto o tentativa de violación o violación, no conocemos el expediente al dedillo, pero involucra violencia sexual o agresión sexual en contra de una niña de 11 años. Este señor y sus adláteres, igual que él, en defensa de ese perverso, imputado, pelotero, igual que él, procura colocar un valladar entre lo que es el accionar de la justicia en contra del principal imputado de agresión sexual y un resultado benigno para ese amigo de él. Esto a él, por favor, esto a él le va a traer como consecuencia que responda en sede del Ministerio Público esa grave amenaza contra este abogado. Lo que le ocurra a Cándido Simón Polanco, él debe de saber que hay una querella testamentaria que es esa que figura en sede de fiscalía.